Nuestro Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19, pues consta de cuatro principios básicos. El primero es el respeto igualitario. Cuando nosotros hablamos del respeto igualitario, pues hablamos de que todo dominicano tiene derecho a que cada persona pueda recibir de manera individual y de manera espontánea y precisa lo que será la vacuna para el COVID-19, porque todos los seres humanos pues gozan de la misma condición moral y debemos tratarlos de acuerdo a ese reconocimiento. La equidad nacional es porque debemos asegurar la equidad en lo que es el acceso a las vacunas y a sus beneficios dentro del país para los grupos que soportan mayores cargas derivadas de la pandemia del COVID-19. Bienestar humano. Proteger y promover lo que es el bienestar humano, en especial la salud, la seguridad social y económica, los derechos humanos y las libertades civiles y el desarrollo infantil. Legitimidad. Tomar decisiones a nivel nacional acerca de las asignaciones de las vacunas y la priorización de los grupos que los recibirán, mediante procesos transparentes sustentados en valores comunes y la mejor evidencia disponibles científicos y con la representación y los aportes apropiados de las partes afectadas. Los objetivos del Plan Nacional de Vacunación son cuatro. El primero es proteger lo que es la integridad del sistema de salud, reducir la mortalidad asociada al COVID-19, reducir la morbilidad severa y el contagio del COVID-19 y reducir el riesgo de contagio de toda la población en general. Nosotros usamos una serie de criterios para la priorización en el proceso de vacunación y se va a priorizar de acuerdo a lo que es la edad, el riesgo de contagio y las comorbilidades. Por otro lado, ¿cuántas personas realmente se vacunarán en el 2021? Pues nosotros vacunaremos, si Dios quiere, 7.8 millones de personas, los cuales están en el rango de mayores de 18 años. Y se van a necesitar 15.6 millones de dosis para vacunar a todas estas personas. Por ello, se han comprado más de 21 millones de dosis, pero seguimos haciendo todo lo que sea humanamente posible para que puedan llegar lo antes posible e iniciar este Plan de Vacunación Nacional. ¿A quién le toca realmente vacunarse en cada fase? Nosotros hemos dividido este Plan de Vacunación en tres fases. Y la primera fase, pues, tiene que ver con todas las personas, el personal de salud, la fase 1A, de primera línea que atienden los centros COVID. Por eso es que más nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. Tenemos casi un año trabajando todas esas personas, ese personal, atendiendo a todas las personas infectadas del COVID-19 y merecen ser protegidas lo antes posible. La fase 1B, el resto del personal de salud, todas las edades. La fase 1C, adultos mayores de 60 años con comorbilidades, priorizando a aquellos que estén en asilos de ancianos. La fase 1D, adultos mayores de 60 años, población militar, incluyendo primera línea del ejército, policía y marina de guerra. Y también en esa fase 1D, están incluidos todos los docentes. En la fase 2B, pues, vamos a vacunar a la población entre 50 y 59 años de edad con comorbilidades. Y la fase 2B será el resto de la población que tenga de 50 a 59 años. En la fase 3B, vamos a vacunar a la población entre 18 y 49 años con comorbilidades. Y en la fase 3B, al resto de la población entre 18 y 49 años. La priorización realmente de los grupos por población, pues, será de la manera que ya nosotros hemos descrito. Pero es importante aquí destacar cuáles son las comorbilidades que hemos definido. Y estas son hipertensión, diabetes, obesidad, asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal y cáncer. Nosotros hemos conformado lo que hemos llamado el centro neurálgico. No es más que la gobernanza del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Es algo complejo y, por tanto, nosotros vimos la necesidad de armar una estructura, una estructura en donde vamos a ver ahora cómo están integradas y cómo hemos ido trabajando de la mano todas las instituciones públicas y también el sector privado, en general, toda la sociedad dominicana. Está presidido, por supuesto, por el señor Presidente de la República y luego está el Consejo Directivo, el cual entonces está representado por la Vicepresidencia y en la misma línea, acompañado, por supuesto, de lo que coordina la Vicepresidencia, que es el Gabinete de Salud. Luego está la coordinación central y, finalmente, entonces, contamos con ocho grandes equipos de trabajo para poder realmente llevar a cabo este Plan Nacional de Vacunación con éxito. El primer equipo está figurado para manejar todo lo que es la demanda y la segmentación. Luego está lo que es la identificación y la gestión de los centros de vacunación. Luego, el otro equipo es logística, distribución y manejo de residuos. Por eso, lo que es el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente aquí en este equipo, pues ha jugado un rol sumamente importante. Para nosotros es importante cuando se van a aplicar casi ocho millones de vacunas que no veamos en nuestras calles y en nuestras playas jeringuillas y material desechable luego que vaya pasando toda la jornada de vacunación. Y todo eso también será cuidado. Tenemos también el departamento, el equipo de seguridad, el de comunicación, los sistemas informáticos, soportes, identificación de vacunación. El departamento legal y el equipo de finanzas y compras. Existen aquí una serie de entidades participantes y les voy a nombrar algunas. Por supuesto, presidido por el señor Presidente de la República, la Vicepresidencia de la República, lo que es el Ministerio de Salud Pública, de Hacienda, Medio Ambiente, Información, Análisis y Estrategia, el CONEP, la ONE, la Junta Central Electoral, la OPTIC, el C5I, el PAI, Aduanas, Dijemaps, Ministerio de Defensa, Promese Cal y la Procuraduría General de la República, entre otros. Puntos de vacunación. Nosotros hemos dividido los puntos de vacunación en dos grandes grupos, intramurales y extramurales. Los intramurales son los establecimientos de salud que ofrecen atención especializada a pacientes en grupos de riesgo y en estancias de envejecientes. Lo que son los extramurales son los puestos fijos de vacunación ubicados en lugares estratégicos de las diferentes comunidades, así como puestos móviles para nosotros poder llegar a todas las comunidades de difícil acceso. La logística de distribución de la vacuna, pues por supuesto empieza y le damos seguimiento desde los laboratorios que han producido las vacunas, luego pues llega a los aeropuertos nuestros, luego a un gran centro de acopio central, luego se distribuyen a los diferentes centros de acopios regionales, luego iría a lo que son los puestos de vacunación intramurales y extramurales y luego ya a lo que serían los vacunadores y por supuesto a la población. Ahí termina todo el ciclo de lo que nosotros hemos trabajado en la logística de distribución de la vacuna. El esquema de funcionamiento con los puestos de vacunación, pues empieza cuando llega la persona el acceso a vacunarse, luego va a llegar a un espacio que será la recepción y la espera donde se deberá sanitarizar lo que son las manos y también se le tomará la temperatura con el consentimiento también informado. El consentimiento informado es un documento legal en el cual cada ciudadano de manera libre autoriza que se le aplique la vacuna. Luego llega a un registro. Ese registro es un registro manual y también digital. luego pasa ya a lo que es la mesa de vacunación y también tendremos un espacio que es habilitada para una zona de observación en el cual pues el que acaba de ser vacunado puede quedarse ahí por si quiere esperar a ver si tiene algún tipo de reacción que a nivel mundial, déjenme decirle, es muy bajo ese porcentaje. Y finalmente pues ya podrán salir a sus trabajos o a reintegrarse a su vida social. Los formularios de registro para los puestos de vacunación, pues tendremos lo que yo le acabo de mencionar, lo que es el formulario del consentimiento informado, el cual deberá firmar toda persona que sea vacunada y luego entonces también se llenará y tendrá la tarjeta de vacunación COVID-19 en donde estará toda la información de la persona que ha sido vacunada, la fecha en que fue vacunada y la próxima fecha de la próxima dosis, cuando le toca, en el lugar que le toca, el tipo de vacuna que deberá ser la misma que se le haya aplicado en la primera dosis. Esa tarjeta, cada persona tiene que guardarla, pero sin embargo nosotros también esa información estará de manera digital. Cuando le toque su fase, podrá tener tres formas de registrarse y de esa manera pues agendar su cita. Nosotros hemos diseñado y ya está lista una aplicación para que desde sus teléfonos celulares inteligentes pueda acceder y registrarse y hacer su cita cuando le toque y esté dentro de su fase. También tenemos habilitado una serie de call center en donde a través de un número telefónico pues usted podrá llamar y también registrarse. Y también pues nosotros contamos con una plataforma la cual estará disponible para que a través de esa plataforma ustedes también puedan registrarse y hacer su cita para la vacunación. Pueblo dominicano, el éxito de este plan que hemos denominado un plan vivo, pues hay una serie de variables a tomar en cuenta y que la experiencia de otros países nos ha hecho considerar y por eso insistimos en que es un plan vivo, porque tenemos que estar actualizándolo para buscar mejoras en cada momento y estar atentos a cualquier cambio que ya sea a través de las vacunas o cambios para mejoras dentro del territorio nacional podamos aplicarle. Yo quiero insistir en que es una responsabilidad compartida de las más de 10 millones de personas que tenemos la dicha y el honor de habitar en la República Dominicana. Tenemos casi un año en contra de lo que hemos llamado una guerra que estamos batallando para vencer esta pandemia, la cual todos nosotros, hemos ido enfrentando usando lo que son las medidas sanitarias como nuestros principales aliados. Ahora contaremos con una herramienta que sumadas a todas las anteriores es la más poderosa y es la única y es la vacuna. Nada será lo suficientemente grande para acabar con esa convicción que tenemos cada uno de nosotros, darlo todo para volver a la normalidad y para ello se hace imperativo que todos nos vacunemos. Confiamos en cada uno de ustedes para hacer de esta misión patriótica una victoria definitiva. Amigos de la prensa, estamos en la mejor disposición de responder las dudas que a todos ustedes les surjan. Muchísimas gracias.